Muy bien, Guida. Guida, ve al establo. Ve. ¿Qué desean? Sabemos que están solas. Los hombres se fueron. Si tienen sed, les daré de beber. Si tienen hambre, los alimentaré. Si no es así, deben irse. Comeremos y beberemos cuando nos haya satisfecho. No quiero matarte, mujer. No podrías matarme aunque trataras por cien años. ¡No! Fui a declarar. Fui a declarar. Fui a declarar. Fui a declarar.